Los alumnos del curso 2009-2010 de la Escuela de Negocios CESTE se graduaron este viernes apadrinados por el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc. Una jornada de celebración en la que el futuro de la escuela estuvo muy presente. Los próximos meses serán clave para cerrar acuerdos que permitirán incrementar la internacionalización de CESTE. Con CESTE hay un aspecto fundamental que estamos estudiando, que es la posibilidad de llegar a algún convenio que permita trabajar en un tema que saben ustedes que a mí me es muy próximo, que es intentar acentuar el aspecto de Zaragoza como capital del español, como ciudad en la que estudien estudiantes extranjeros el español. La presencia del alcalde de Rostov tiene algo que ver con ese proyecto que tenemos en marcha. En este aspecto, el presidente de CESTE y de la Fundación, José María Marín, señaló que la escuela está negociando traer alumnos internacionales desde el continente asiático. Además de todo lo que se está haciendo, todos los programas que tenemos, estamos en un proceso de adscripción a una universidad española para poder dar los títulos de grado españoles y además estamos en un proceso de internacionalización muy importante. Concretamente ahora, dentro de unos días, vamos a Asia porque queremos completar el cuadro de alumnos internacionales también con alumnos de Asia. Más de 120 alumnos de la primera Escuela de Negocios de Aragón se graduaron en una ceremonia que tuvo lugar en el Salón de Actos del Seminario de Zaragoza. Santa Josefina Jassi Tenorio, Valencia.